Sí, otro más bravo, entonces son galletas aquí, ahí viene con la izquierda, con la... El muchacho Romel Sosa, su rival Romel Sosa, falló con la izquierda, falló con la derecha Vuelve con su mano izquierda, le metieron a la izquierda ahora a Panting Y le castigó, le está sacando la mejor parte en este primer round Intercambian golpes los dos, se ve como amarrado un poco Panting Panting se viene para atrás, Sosa, lo castiga a los bajos Panting Ahora intercambian golpes, vuelve a castigar ahora a los bajos la izquierda Muy bien de Panting, lo empuje que no le cargue el cuerpo en sus hombros Ahí castigó bien Sosa, con la izquierda y con la derecha, ahí está Panting Vuelve a sacar la mano, la derecha buena de Panting, otra vez lo tiene contra la cuerda Lo tiene a izquierda por parte de Sosa, buena a la izquierda Ahora de Panting le vuelve a meter a la izquierda, lo vuelve a castigar con esa misma mano Y queda viendo a la esquina Sosa, puede descuidar ahí, buena derecha por parte de Sosa Metió a la izquierda también Sosa, pero le metieron dos, tres golpes a los bajos por parte de Panting Ahí va a la izquierda de Panting, otra vez, muy bueno Faltan 10 segundos, buena a la izquierda de Panting Lo frenó, lo parqueó un poco, sin embargo se vuelve a recuperar Sosa y lo vuelve a castigar Panting En este segundo round, sale con la izquierda Rommel, metió la derecha también al rostro de Panting Ahí va con la izquierda otra vez Panting, pero falla porque se agachaba Rommel La derecha ahora por parte de Panting al rostro, falla con la izquierda Panting Pero metió la derecha larga Pero se ve firme el muchacho Rommel Se ve seguro, buena a la izquierda Pero falló con la izquierda, se agachaba muy bien Rommel Sosa Ahí conectando ahora Sosa, falla con la derecha Panting Vuelve a meter la derecha Panting al rostro, le recibe la derecha por parte de Sosa Ahí falló con la mano derecha Sosa cuando trataba de romper la guardia de Panting Buena a la derecha a la izquierda, se escapa de caer, se enredó Ahí va a los bajos golpeando otra vez por parte de Panting Sin embargo ahí está Sosa ripostando con buenos golpes al rostro Pero Panting, que buena pelea Ahí va la izquierda otra vez por parte de Panting Pero mete la derecha, buena Que pelea señores, taco a taco, dame que te doy Ahí está Panting encima Vuelve los golpes con contundencia La derecha por parte de Sosa La izquierda ahora por parte de Panting Intercambiando golpes Metió la izquierda después de haber fallado con la mano derecha Panting vuelve a meter la izquierda y la derecha Y otra vez la derecha, ripostar con la izquierda Romel Sosa, que pelea señores Los dos preparados, ahí muy bien, taco a taco La pelea lo meten a Panting a la esquina Se sale ahora, cambian, metralla los dos en el centro del ring Se castigan, la derecha por parte Vuelve a castigar y le vuelve a cargar el cuerpo Y lo sigue castigando a la cabeza Panting Otra vez la derecha, otra Dame que te doy taco a taco Si me das uno, te doy otro Aquí te lo devuelvo, le dice Panting Aquí te lo regreso, le dice Pelea Es mucha Metralla y metralla pura Aquí en el segundo round Tienen contra la cuerda a Sosa Ahí está encimado, otra vez Panting Encima de Sosa Lo descarga, le mete izquierda Le mete derecha Y vuelve a recuperar Sosa Y le vuelve a meter un... Vamos al round número 3 Sigue la misma tónica del combate Intercambiando metralla Y es que no se estudia, ¿verdad? El uno entra y al otro le responde Peleadores, gladiadores En el centro del ring La combinación 3 Agacha un poco Le vuelve a meter la izquierda y la derecha Pero respuesta Sosa Es insistente Panting Pero también le va a soltar un bolo punch Pero ahí lo vuelve a castigar Cuando se cubría con sus dos manos El muchacho Rommel Sosa Sigue golpeando Sigue la pelea caminando Casi le sacan el protector bucal Se le salió Lo agarró con el guante derecho Se lo vuelve a colocar Panting Interviene el juez Ahí están los dos Está encima Sosa Que irriposta levemente Y vuelve a sacar la derecha Pero se lleva a la izquierda Panting por parte de Sosa Lo vuelve a castigar De clase pelea Ahí va con la izquierda Otra vez Panting Se agacha un poco Sosa Lo vuelve a castigar 3, 4 manos a la cabeza Pero Sosa no se detiene Es un tanque caminando Aguantando y disparando Buena la... Tienen aquello que tienen los varones La izquierda y la derecha Carga el cuerpo Sosa Se sale Lo vuelve a castigar Panting Otra vez la izquierda La derecha de Panting Al rostro de Sosa Que riposta siempre con eso Falló Panting ese volado Ahí está Panting castigando Tiene contra las cuerdas A Sosa A Sosa No lo deja salir Le mete golpes de todo Calibre Mano a mano Con pinolero con pinolero Ahí va Panting encima Otra vez lleva contra las cuerdas A Sosa Sigue castigando Sosa con la izquierda Pero allá Se sale de las cuerdas Sosa mete la izquierda Sin embargo como que no sienten los golpes Ahí lo castigó bien Panting Le metió a la izquierda Y después Sosa Sin embargo se suelta el solo La izquierda poderosa Dio en este rato En esa esquina Y lo vuelve a castigar Panting Con la izquierda En su propia esquina Lo vuelve a meter Con esa mano Begando muy pero muy bien A los bajos Por parte de Panting Mete la derecha Rommel Buscando la cuerda Sosa lo castigó Con la derecha Ojo a Panting Ahí viene para adelante Buena Lo levantó con la derecha Y lo vuelve Mano derecha Lo levanta bien Y le mete a la izquierda Al rostro Ahí lo castiga Con buena Buena izquierda Por parte de Sosa Falla con la derecha Panting Ahora sí La logró colocar En el pómulo derecho Lo castigó Con un par de manos Al rostro Limpia Qué tremenda pelea Va a terminar la pelea Se va para atrás Panting Casi se sale Del ring Rommel Cuando giraba Sobre sus pies La